Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este miércoles de camino a encontrar al mejor no maestro en el universo Avatar. Estamos en La Leyenda de Aang, en los episodios y en los periodos de La Leyenda de Aang, una de las series con más no maestros, con protagonismo o importantes o con la relevancia suficiente como para ser y aparecer en este proceso de selección. Y, dado que la semana pasada hablamos del querido Sokka y llegamos a la conclusión de que él tuvo puntuación perfecta, hoy toca hablar de un personaje femenino no maestro de La Leyenda de Aang, que para los que ya lo vieron en el título, efectivamente hoy vamos a hablar de Suki, la no maestro peor tratada por el fandom, por el fandom, por el canon. Así que, comencemos. ¡Qué refrescante! Y francamente, banda, este es uno de los momentos en los que mis propias reglas me juegan en contra, porque la verdad es que Suki ha atravesado un montón de situaciones, y me refiero a fuera de la historia, es decir, fuera del canon. Dentro de la creación del personaje y dentro de la realización del mismo, ha sido menospreciada por los propios creadores, siendo no ellos los que habían decidido mantenerla dentro de la historia. Y esto es una historia que pocos saben, pero tanto Brian Konietzko como Michael Dante Di Martino pensaban en Suki como un personaje ocasional, que solo iba a aparecer en el episodio de las guerras de Kiyoshi y no lo volveríamos a ver. Pero los animadores y el fandom se encariñaron tanto con ella, que gracias a eso la trajeron de regreso para el tercer libro. Pero una de las razones del por qué como tal a Suki no se le considera parte del equipo Avatar en muchos proyectos oficiales, es precisamente porque los creadores no han querido incluirla. O sea, no la respetan. Bueno, no me consta que no la respeten en ese sentido, pero vaya, para ellos era un personaje ocasional y nada más. No tiene el cariño tan profundo como sí lo tiene en el fandom. Y francamente, el que haya logrado superar dicha adversidad le merecería puntos, pero pues tristemente me tengo que ceñir a las reglas que ya estipulé. Afortunadamente, en mis propias reglas, el primer punto, el de presencia e importancia para la trama, la verdad es que hace que se lo dé, porque qué tan relevante y qué tanto cariño generó la poca aparición que Kiyoshi tuvo en la historia que logró salvarla del gulag de los creadores. Además, que es vital señalar que de no ser por Kiyoshi, por Kiyoshi, por Suki, no tendríamos a Soka. Soka ya era un gran personaje, sí, pero tenía un enorme defecto y ese era su misoginia. Y Suki literalmente se la quitó a punta de chingadasos en el tiempo que pasaron en la isla Kiyoshi. De no ser por Suki, no tendríamos a Soka. Por lo que los logros de Soka son una consecuencia transitiva de la labor de Suki. Así que en presencia, ella se lleva el punto. En cuanto al punto de personalidad, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Suki tiene una de las personalidades más magnéticas y hermosas de todo el universo Avatar, siendo la fortaleza, la resiliencia y la creatividad los puntos más importantes de dicha personalidad. Pero también tiene el trabajo en equipo, el valor y la protección o la necesidad de servir como elementos fuertes de su personalidad. Siendo lo que más destaca esa necesidad por servir y por ayudar a los más necesitados. Es decir, la empatía es parte de lo que Suki es. Y dicha empatía la ha llevado a tener tanto acontecimientos buenos como acontecimientos malos. Y tengo que agregar que su personalidad es tan poderosa y tan funcional que es el único personaje al que le han hecho cómic individual que ha funcionado. Que ha sido del gusto del fandom y que se ha quedado en la memoria de muchos. Que fue el de Suki sola. Así que a la personalidad no le podemos encontrar peros y le damos punto por ello. Lo que nos transporta inmediatamente al punto de las habilidades. Es decir, no solo las habilidades en combate o del manejo de armas. Sino en general lo que el personaje sabe hacer y puede aportar para sus compañeros o con las personas con las que se encuentre. Y similar al punto de presencia, sin Suki no tendríamos a Soka. Y las habilidades en el combate, en la supervivencia, en el compañerismo, en el campementismo. Y básicamente en el hacer todo lo que tenga que ver con la supervivencia de Suki. Que le transfiere a Soka, no tendríamos a Soka. Por lo que sería ilógico o completamente hipócrita no darle a Suki el punto de habilidades. Cuando son las habilidades que más resaltamos de Soka las que obtuvo gracias al tiempo que pasa con Suki. Suki inclusive es una exploradora, cazadora y guerrera más capacitada de lo que es Soka. Así que podríamos decir que logra superarlo en ese sentido. Por lo que con habilidades Suki se lleva el punto. Tristemente es en el punto de peleas en donde no se lo puedo dar. O sea, y miren, se lo podría dejar en medio punto. Porque al igual que Soka, Suki se enfrenta muchas veces a villanos y a combatientes más poderosos que ella. O sea, tanto en peleas como en enfrentamientos Suki siempre estuvo en desventaja. Porque o se enfrentaba a grandes villanos o a una gran cantidad de ellos. O simple y sencillamente se encontraba en desventaja. Por lo que, aunque debo reconocer que pierde todas sus batallas. Porque contra Zuko y la quema de su aldea termina perdiendo. Contra Azula termina perdiendo y la terminan capturando. En la batalla final termina cayendo, aunque termina regresando. Y ella es la que destruye los dirigibles. Es el plan de Soka quien la ayuda a hacer eso. Entonces, como tal, la mayoría de las peleas Suki se podría decir que entre comillas las pierde. Pero es la resistencia que demuestra. Es la habilidad que demuestra. Y sobre todo, el cómo logra ponerse al tú por tú. Con personajes que en otras personas no pudieron enfrentarse. Como es contra Tai Lee, contra el Alkaide. Y que le haya aguantado un round a Azula. Y no haya salido calcinada, sino nada más capturada. Para mí son méritos suficientes. Así que, en peleas como tal, no le puedo dar el punto. Pero en enfrentamientos, sí. Así que, para no meternos en problemas. Voy a decir que en peleas se lleva medio punto. Y en enfrentamientos se lleva el punto completo. Por lo que Suki tiene un 4.5 de calificación. Ahora, en cuanto a qué tanto acepta su estado como no maestra. Creo que no está a discusión. Todos podemos estar de acuerdo que Suki respeta mucho el hecho de ser una no maestro. Nunca le ha afectado el no tener poderes. Nunca se le ha visto una envidia por querer tener el control de los elementos. Incluso me atrevería a decir que lo trata muchísimo mejor. Y con más respeto a lo que lo hace Soka. Así que, el punto de, si acepta o no, que es una no maestro, se lo lleva por completo. Dejándola en 5.5. Culminando con el punto de, si me agrada o no. Y la verdad es que aquí, vamos a ponernos polémicos. Porque la mera neta, la Suki de la serie me encanta. Es uno de los más y mejores personajes que he visto. Pero la Suki de los cómics. No. Es donde se pone complicado, banda. Porque la razón por la que no me gusta la Suki de los cómics es porque su personalidad se desmadra por completo. Y la rebajan únicamente a ser el Kuri de la gente. O sea, de ¿a poco no Kuri? Entonces, y eso es algo que hacen los cómics con muchos personajes. Lo hacen con Katara, lo hacen con Ang, lo hacen con Tof. Así que, como la Suki de la serie sí me gusta, pero no aparece tanto en la serie. Y la Suki de los cómics no me gusta. Tristemente, al punto de si me agrada, le tengo que dar nada más medio punto. Así que, Suki se queda con 6 de calificación. ¿Una calificación bastante alta? Sí, pero no lo suficiente para empatar o superar al querido Soka. Y yo sé que parece que lo estoy haciendo a propósito, pero créanme que no. Me costó bastante trabajo admitir esto. No lo había admitido en ningún otro momento en este canal. Pero, francamente, con excepción del cómic de Suki Solitaria, la Suki de los cómics no, no, no. No te la cuajo, no te la cuajo. Una de las razones del por qué quiero separar a estos dos, a Soka y a Suki, es por los cómics. Porque ambos no funcionan juntos en los cómics. Y es, en parte, por lo que hacen las personalidades de los personajes en los cómics. Así que, medio punto se lleva, dejándola, como dije, con 6. No me voy a disculpar con nadie. Yo lo advertí desde que inauguré esta sección. Aquí iba a haber dos cosas. Ranking de personajes y completa y total parcialidad de mi parte. Así que, si quieren objetividad, hablen con Dios, que es el único objetivo en este mundo. Yo al chileno. Por lo que Suki se queda con 6 puntos. Como yo mismo, como dije, en este personaje mis propios hechizos juegan en mi contrabanda. Porque yo estipulé que no iba a dar puntos extra. No se los di a Soka, que es mi personaje favorito. Por lo que no le puedo dar un punto extra a Suki por el menosprecio que ha logrado superar por parte de los creadores. Pero, si los calma a ustedes y si los hace sentir mejor, puedo decirles que si pudiera dar puntos extra. Si no lo hubiera estipulado en las reglas del renqueo y hubiese podido dar puntos extra. En definitiva, Suki se llevaría 1 por haber logrado salir más allá. A pesar de que los creadores la han tratado tan mal. Y que tanta necesidad tenemos de este personaje que mucha gente en la leyenda de Korra no le gusta la leyenda de Korra solamente porque Suki nunca aparece. O sea, nada más por ese pequeño detalle, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si pudiera darle puntos extra, se lo llevaría por lo de el menosprecio de los creadores. Pero, pues, tristemente se queda en 6. Y ya. Así que, pues, banda, pues, esto sería todo en el video de este bonito miércoles con el ranking de el personaje de Suki. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Hablaremos del personaje de Jet. Otro no maestro que, si bien no aparece mucho en la serie, sí tiene bastante información de lo poco que aparece que nos permite rankearlo con los puntos que yo puse para calificar. Así que, el siguiente miércoles hablaremos de Jet y luego nos iremos con Mei para culminar con Tylee. Sé que hay otros no maestros, sé que aparecen muchísimos más, pero con ellos para que vean si la información es tan limitada que no podría rankearlos lo suficiente. Así que, Jet tomará el lugar de los Libertadores y Mei y Tylee, pues, tomarán el lugar que ellas tienen. Pero, por ejemplo, Teo o el Rey Kuei o otros personajes más que son no maestros, pues, no, no los podría rankear. Porque, en parte, no se podrían llevar todos los puntos porque no conocemos información. Y, pues, porque simple y sencillamente extendería demasiado el desmadre. Así que, vamos a culminar con Jet, Mei y Tylee. Y esos serían todos los no maestros que voy a tratar en este ranking de videos. Sigo pensando en si incluyo a Hakoda o no. Sigo pensando. Igual si se lo incluyo, ya veré. Pero, por ahora, solamente nos quedan de la leyenda de Aang estos tres. Lo que ya nos dejaría casi casi todo porque para la leyenda de Korra hay también pocos no maestros con la información requerida para aparecer en el ranking. Así que, nos estamos acercando al final de esta sección temporal del canal. Les recomiendo que, pues, estén atentos al contenido, se hayan suscrito y tengan la campanita de las notificaciones prendida. Pero, bueno, por lo demás, pues, ahora sí ya me despido. Esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.